Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. La última vez que la Corte Suprema de Justicia se quedó sin quórum para tomar decisiones fue en noviembre de 1985, cuando el M-19 se tomó el Palacio de Justicia, luego los militares se rompieron el secuestro a sangre y fuego. En el fuego cruzado, 11 magistrados murieron, incluyendo a varios de la Corte Suprema, entre ellos a su presidente Alfonso Reyes Echandía. Este hecho es conocido como el Holocausto del Palacio de Justicia, una expresión que le da magnitud descomunal a uno de los hechos demenciales más reprochables de nuestra muy reprochable historia de violencia aquí en Colombia. En febrero próximo, sin guerrillas, sin militares, sin incendio, la Corte Suprema del siglo XXI se quedaría de nuevo sin el número mínimo de integrantes para tomar decisiones básicas, decisiones que son parte de su mandato constitucional, decisiones elementales como elegir a los miembros de la misma Corte que faltan y que han ido saliendo porque se les acaba el periodo. Y decisiones aún más políticas como escoger fiscal de una terna que envió el presidente Duque en diciembre del año pasado. La Corte está bloqueada entre sus intereses burocráticos, políticos, regionales, académicos y clientelistas. Y sus magistrados no están haciendo el trabajo para el cual los colombianos les pagamos unos sueldos altísimos. Esto por un lado. Por otro lado, todo lo que pasa en la Corte Suprema en un gobierno uribista tiene que mirarse con un lente especial porque hay una larga relación de enemistad institucional, si el uribismo fuera una institución. Fue la Corte Suprema de Justicia durante el gobierno de Álvaro Uribe que metió a la cárcel a los congresistas de la coalición del entonces presidente por vínculos con paramilitares, la parapolítica, incluyendo al primo hermano Mario Uribe. Fue durante ese gobierno que funcionarios de presidencia y del DAS chuzaron a los magistrados e infiltraron con espías la Corte. Es esta Corte Suprema la que por primera vez cita a un expresidente a indagatoria. Al principio de su mandato, el presidente Duque se sentó amistosamente con los magistrados y aunque ya no se ven tan amigos, el gobierno ha ejercido una restricción de su activismo para influenciar a este organismo. Sin embargo, como muchas cosas en esta presidencia, hay poderes que merodean todas estas decisiones que no están propiamente en casa de Nariño. Aquí arranca Zona Franca. Y para meternos en las crípticas salas del Poder Judicial, donde se rumoran tantas cosas, donde hay tantos magistrados y cambian tan frecuentemente que nadie se puede aprender sus nombres, me acompañan dos expertos de este mundo de la justicia, sobre todo de la alta justicia, que es la de la Corte Suprema. Francisco Bernate es profesor universitario, es profesor de Derecho Penal en la Universidad del Rosario, es periodista, es el director de obra judicial. Así es. El director, fundador, creador. Todas las anteriores. Por supuesto, Daniel, muy buenas noches. Gracias por tenerme de vuelta. Qué gusto estar aquí en Zona Franca. Y además, invitar a todos los abogados que nos ven a que se colegien, a que se integren en el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, que tengo el privilegio de fundar junto con más de 1.200 abogados del país y hoy en día de presidir. Ah, bueno, y está buscando contribuciones para que ande bien el colegio. No, aquí no hay que hacer contribución. Hay que unirnos para hacer de nuestra vida un poco más digna. Mañana vamos a marchar a las 9 de la mañana por la situación en la que están nuestros defensores públicos. ¿Aún con juez de la Corte Suprema, Francisco? Por supuesto, ocho años en ese que es el mayor orgullo de mi vida. César Valderrama también es académico. Es el director de Investigaciones del Sistema Judicial de Dejusticia, que es una organización sin ánimo de lucro que hace investigación, activismo. ¿Y qué más aquí en Colombia? ¿Qué tal, César? Daniel, muchas gracias, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Es así, hago parte de Dejusticia. Es un centro de estudios en Derecho, Justicia y Sociedad que hace investigaciones y un trabajo híbrido entre la academia y el activismo. ¿Y la política? Y la política. No. Más, más... Es el debate público. Sí, sí, sí. La política, usted también hace política, ¿no? No. ¿En el edificio, de pronto? Claro, creo que toda la discusión de hoy es cómo se hace política en el mundo judicial, ¿cierto? Cómo se compaginan esas dos actividades humanas, la de impartir justicia y la de repartir el poder, que es el problema fundamental detrás de lo que está pasando ahorita en la Corte Suprema de Justicia, que si el 28 de febrero, cuando se vaya, el magistrado Ariel Salazar no ha logrado ponerse de acuerdo para escoger a uno de sus miembros, quedaría sin el mínimo, el quórum decisorio, para poder tomar toda una cantidad de decisiones que le manda la Constitución. Eso es más o menos el entuerto en el que nos encontramos ahora, ¿sí o qué, César? Sí. Sí, lo que usted quiere agregar aquí, bienvenido. Venga, yo le pongo la composición de la Corte Suprema de Justicia para ver si entendemos un poquito mejor. Entonces, la Corte Suprema de Justicia tiene 23 personas, tiene 23 sillas, ¿cierto? Estas sillas y esos magistrados son elegidos para ocho años, por un periodo fijo, y la elección la hacen sus mismos compañeros. De 23 votos que hay en la Corte Suprema de Justicia, una elección debe contar con dos tercios. Dieciséis. Eso quiere decir que deben ser dieciséis al menos. Pero en este momento, y se divide en tres salas, la Corte Suprema, hay casos y son las tres ramas del derecho básicas, el derecho civil, el derecho laboral y el derecho penal, ¿cierto? En cada sala hay siete magistrados, pero... Siete en civil y laboral y nueve en penal. ¡Ah, y nueve en penal! Ah, claro, sí, señor, ahí está. Y entonces, el problema es que se han ido magistrados, se les han vencido su término y esas vacantes no han sido llenadas. Por ejemplo, en la sala civil hay una vacante, ¿cierto? En la sala laboral hay tres vacantes, tres de siete, y en la sala penal hay tres de nueve que se han ido y no han podido ser llenadas. Y este es lo que nos tiene como en un bloqueo institucional, porque además la Corte Suprema de Justicia tiene otras responsabilidades electorales, que es, por ejemplo, decidir entre las ternas que envía el presidente de la República, quién será el próximo fiscal general de la nación. ¿Cómo llegamos a esto? Y yo ponía el ejemplo del holocausto del Palacio de Justicia porque fue la última vez que quedamos con menos de dieciséis magistrados. Sí, es la última vez. ¿Cómo llegamos a esto en tiempos de paz? En tiempos de paz, ¿cómo llegamos a esto? Precisamente lo que tú nos comentabas. Se retira un magistrado. Bueno, nuestros televidentes tienen que saber cómo es ese proceso. Antes de la Constitución del 91, porque tú dices algo que es muy cierto, este bloqueo no lo habíamos visto desde el Palacio de Justicia. Sí. Porque antes lo que hacía era que la propia sala elegía a sus magistrados. Entonces, me iba yo... No tenía que ir a sala plena. Nada, en las mismas salas decían, bueno, viene Daniel, Daniel es muy bueno, y ellos mismos elegían. Hoy en día, cualquier colombiano se puede presentar que cumpla los requisitos. El Consejo de la Judicatura, en la sala administrativa, hace una lista. La envía a la Corte Suprema y la Corte Suprema escoge de esa lista. Entonces, ¿qué puede suceder? Yo no voy a decir que eso haya sucedido. Pero sí puede suceder que, en un caso dado, el Consejo de la Judicatura mande una lista y la Corte no nos gusta a ninguno de los diez. Hizo una pésima entrevista o no tiene experiencia o no nos gusta. Eso puede pasar. Ese puede ser uno de los motivos. O, en segundo lugar, a mí me gusta uno, al otro el otro, y vienen esas pujas. ¿Por qué? En nuestro edificio, en nuestra familia, en nuestra vida, normalmente las decisiones se toman por mayoría. Luego tú dirías, hay dieciséis, pues el que saque nueve ganó. En la Corte Suprema de Justicia, el reglamento dice que las decisiones se toman con dieciséis votos. Punto. Luego, en este momento, las decisiones pendientes son la elección de magistrados de las diferentes salas y la elección del Fiscal General de la Nación. Ambos en este momento tienen que tener unanimidad, unanimidad. ¿Por qué? Pero deben tener unanimidad porque la Corte ya viene haciendo muy mal su trabajo de reemplazar las vacantes que han ido quedando. Es decir, de pronto eran veintitrés, fueron veintiuno y no pudieron reemplazar esas dos vacantes. Luego bajaron a dieciocho y tampoco han podido reemplazar esas vacantes. ¿Cuánto llevamos desde que hay vacancias, César? Pues realmente este proceso no ocurrió de la noche a la mañana y lo que refleja ha sido una pugna interna por estas facultades que no son propiamente judiciales, que son las facultades electorales que se le entregan a la Corte. Como bien lo decías, una de ellas es la elección del fiscal o la elección de sus propios magistrados. Que en este momento llegamos a un momento casi que, si no se toman las decisiones antes del 28, irreversible. ¿Esto se podría solucionar? Primero, dejando exclusivamente las facultades para la Corte Suprema, que son actividades judiciales, y excluyendo las actividades... Pero espérese, ahorita pasamos a cómo debería cambiarse esto para que esto no vuelva a repetir, pero ayúdeme a entender cómo llegamos acá. ¿Qué es lo que está pasando dentro de la Corte? Que ellos no han podido llenar las vacantes al punto en que ahorita estamos llegando al límite de quedar con menos de 16 magistrados. Pues lo que está ocurriendo o lo que refleja es que no se están logrando o alcanzando estas mayorías, que son mayorías calificadas por la dimensión de la decisión que se debe adoptar, que son 16. Sí, y esto se puede deber a infinidad de motivos, pero en su mayoría tienen que ver con cuotas internas, cuotas para disputarse capacidad de burocracia. Por ejemplo, la elección del fiscal implica que el fiscal pueda nombrar 22 mil personas. O sea, a quien elija, el fiscal tiene un gran poder. También quien elija a los otros magistrados. Son magistrados que tienen además de sus funciones judiciales estas funciones que son muy apotecidas, que son las funciones electorales. A ver, entonces, metámonos en el oscuro mundo de la política judicial. Y entonces, la Corte Suprema de Justicia entre sus elecciones tiene que hacer una muy básica, que es la de la Junta del Edificio, elegir al presidente y al vicepresidente. Cosa que ni siquiera se han podido hacer. No, ya se logró, ya se logró. Nuestra Corte Suprema de Justicia hoy en día tiene un presidente de lujo, el doctor Francisco Acuña Vizcaya, quien venía de ser el presidente de la sala penal. Ya lo dijeron. Le participó en el grupo que escogió a los magistrados de la JEP, porque era el presidente de la sala penal en ese momento. Es un académico que tiene todo el reconocimiento. De la Universidad Nacional. Claro, fue decano de la Universidad Nacional. Él estudió en Italia y tiene el reconocimiento académico de Francisco Acuña. Yo creo que está lejos de cualquier cuestión. El vicepresidente es Armando Tolosa de la Sala Civil. Estamos hablando de otro magistrado de altísimos quilates. En la sala penal se eligió a la doctora Patricia Salazar, que es la mujer magistrada de la sala, que ha sido uno de los mejores magistrados que ha tenido Colombia en este último tiempo. Y en las otras salas. O sea, eso ya chulea. Chuleado. Entonces, además de eso, la Corte Suprema tiene que elegir entre una terna que envía el presidente al fiscal general. Ya está esa terna, la tengo por aquí, esa terna, para que refresquemos la memoria, porque la propuso el presidente Duque hace ya casi dos meses, el 4 de diciembre. Entonces, ahí está Francisco Barbosa, que es consejero presidencial para los derechos humanos. Es amigo personal de Duque. Que es un académico, venía de la academia. Absolutamente. Del externado. Del externado. Y del externado. Profesor del externado, sí. Estuvieron en la Sergio en algún momento. Sí, ellos estuvieron en la Sergio, pero su labor es docente y profesional. La ha hecho en el externado en derecho administrativo. De los lados de justicia, Rodrigo Uprimi ha sido durísimo y ha descalificado la candidatura de Barbosa, porque argumenta que Barbosa está manipulando las cifras de muertes de líderes sociales. No lo voy a poner a responder por las columnas de Rodrigo Uprimi y Fresco César. Camilo Gómez, el pastranismo en la terna, fue el alto comisionado de Andrés Pastrana. Tiene hoy el puesto de defender al Estado en sus litigios desde la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Y también es muy cercano a Marto Lucía Ramírez. No tiene ni idea de derecho penal. O sí. En la entrevista parecía que le faltaba un poco más de dominio. Están muy educados. No, no. A mí me parece que lo hace muy bien y tiene algo en la cabeza que sí me parece muy importante y es el costo fiscal de las barbaridades que hace la fiscalía. Es que él es el que termina manejando las demandas de las personas que van injustamente presas. Tiene esa conciencia, me parece que es un tipo que conoce Colombia. O sea, fue alto comisionado para la paz, candidato a la vicepresidencia, un hombre decente sobre el que no hay ninguna tacha. Barbosa pues ni se diga, tiene todas las calidades para este y para cualquier cargo. Y Clara María González, que es la secretaria jurídica de presidencia, trabajó con el papá de Iván Duque. Registradora. Registradora y una abogada muy de confianza del presidente. Muy solvente, muy solvente, docente. Esa es la terna. Entonces, los magistrados tienen que elegir a uno de estos entre esa terna. Ellos además, en otros temas, también ternan a un miembro para ser escogido a la Procuraduría por el Senado. Ellos envían a uno de esos ternados. También a uno, ternan a magistrados de la Corte Constitucional, a magistrados del Conceso Superior de la Judicatura, ¿cierto? Y a magistrados de los tribunales de distrito. Es decir, Bernat, aquí hay mucha política detrás. Yo quiero que usted le explique a la audiencia cómo se lleva a cabo esa política sin asumir que se está dando hipotéticamente, ya que usted se cuida tanto, por aspiraciones futuras que podría tener, totalmente entendible. ¿Cómo funciona este mundo mezquino de la burocracia judicial? Pues, digamos, estas personas han sido ya ternadas. Sí, claramente, previo a la terna, hay una gestión que hacen las personas que están interesadas. Eso es de público conocido. Al presidente, por favor, ternenme. O se ponen a sonar, o entonces ponen el rumor que yo voy a ser ternado. Ese tipo de cosas se hacen. Pero ya se confecciona la terna. Son invitados por la Corte Suprema de Justicia a exponer por qué deben ser fiscal general. Y si tú miras, en esta elección de fiscal general, la Corte fue muy juiciosa en preguntarles a ellos unos temas puntuales como minería ilegal, como el caso de Odebrecht. A mí me parece que fue una cosa muy de conciencia. Y pues, en su estilo, ellos contestaron, cada uno desde sus puntos de vista. Y ellos pueden acercarse públicamente, piden la cita, para hablar con los magistrados y exponerles un ploco. Bueno, yo veo una fiscalía así, WhatsApp, WhatsApp, más allá de todo. Yo, aspiraciones pasadas, presentes o futuras, yo, pues, ninguna. Pero sí tengo una cosa. Los magistrados que hay hoy, lo digo con conocimiento de causa, yo veo personas muy correctas. O sea, yo no veo en los actuales un apetito burocrático, un cálculo. Yo creo que cada uno tendrá su visión sobre lo que debe ser la fiscalía. Y crear un consenso ahí es muy difícil. Es muy difícil. Pero Colombia sí tiene hoy en día una corte de lujo. Es una muy buena corte. Pero, a ver, Francisco, le voy a poner un extracto de la carta del magistrado Ariel Salazar. Muy importante. El que va a salir ahorita el 28 de diciembre, al que le están presionando. Y entonces, el de turismo, por favor, Juanse. Entonces, este magistrado de salida escribe esta dura carta que envía al presidente de la Corte Suprema, en la que le dice, reconozco que en oportunidades, y a él lo acusan de bloquear estas elecciones. Y él se está defendiendo de estas acusaciones y dice, reconozco que en oportunidades he cumplido con mi deber, votando en blanco, cuando se trataba de candidatos cercanos y recomendados por personas que una vez elegidas se dedican a practicar y fomentar el turismo judicial y hacer uso indebido de las facultades electorales constitucionalmente atribuidas a la Corte Suprema. Es decir, dice el magistrado adentro que algunos de sus compañeros se dedican a hacer turismo judicial, que entiendo es a no hacer nada. A viajar a eventos académicos y eso es lo que se llama turismo judicial. Y a conseguir que a los familiares los nombren, los fiscales, los procuradores, los magistrados de tribunal, que ellos ayudan a elegir. Eso es básicamente lo que él está diciendo. Pero si uno tiene semejante denuncia y es un servidor público, y si ya se va a ir en 15 días, pues denúncelo. Siga que el turismo sexual lo hace Juan, Pedro, María y Esteban. Ya se le metió usted en turismo sexual. Pero el turismo ojo no, el turismo judicial, el otro no. Pero uno no, pues digamos, esto genera una nube ocho años después de estar en el cargo. Me parece que lo correcto es, si tiene denuncias sobre el comportamiento de sus compañeros, hágalo. Porque la coyuntura es otra. Tenemos un magistrado de la sala penal en la cárcel, que es el señor Malo. Un señor a punto de ser acusado, que es el señor Bustos. El señor Villarraga también está en un tema judicial. Y un magistrado en ejercicio de Ider Patiño que tiene copias compulsadas por haber estado en el cartel de la toga. No, pero mira que las alusiones que se han hecho a él no tienen algo concreto, ni más faltaba. Pero lo que te quiero decir es, si usted tiene denuncias, hoy en día no puede decirle que aquí no pasa nada. Pues mire el señor Malo dónde está. César, el profesor Bernate dice que estamos ante un impase de buenas personas que no tienen intereses políticos en una corte proa. Así es. Y es la corte que nos merecemos aquí en Colombia. ¿Usted qué piensa? Pues realmente, más allá de pensar si intereses políticos o no, yo lo que sí creo es que estas nuevas elecciones pueden cambiar incluso las líneas jurisprudenciales que se vienen manejando. Podemos asumir la postura de jueces totalmente probados que lo que están buscando es los rumbos de la jurisprudencia ordinaria. Entonces, es muy importante ahora las elecciones de estos próximos magistrados porque cambiar la mayoría implica cambiar la línea jurisprudencial sobre temas muy importantes, como el tema de la... De laboral, de familia, todo eso. Pero ahí tienes. El Consejo de la Judicatura ya les dio los nombres. Ahí los tienen. Pues qué bueno que se tome su tiempo para esculcarle a cada uno lo que tengan que esculcar y elegir unos buenos magistrados. Llama así la atención que en cada lista de cada 10 nombres 6 son procuradores. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué la procuraduría ahora quiere entonces llenar la Corte Suprema? La ley es clara, Daniel. La ley colombiana dice que en la Corte Suprema debe haber un equilibrio entre los que vienen de la rama judicial, como los hay hoy en día que fueron magistrados de tribunal o fueron jueces, entre quienes provienen del litigio y entre quienes provienen de la academia. Debe ser equitativo. Hoy en día, desafortunadamente, ese equilibrio no se ve. Tenemos más jueces que personas que hayan sido litigantes o que vengan de la academia. A los litigantes les ponen todo tipo de... ¿Ustedes fueron elegidos en sus puestos de tribunal superior, por ejemplo? ¿Por concurso? No, normalmente se hace por concurso. Hoy en día, los puestos de tribunal y de juzgado casi todos son de concurso. O sea, ese caso donde los magistrados a dedo nombran un secretario de juzgado o un juez, eso no pasa. Lo más que tú puedes lograr en eso es una provisionalidad. Que la juez que estaba en carrera se fue de licencia y tiene los seis meses de la licencia de maternidad. Eso es lo más. Pero ya uno tener juzgados nombrados por uno como pasaba antes, hoy en día, los jueces son casi todos de carrera y eso les garantiza mucha independencia. Bueno, no, yo no estaría tan de acuerdo de los jueces, son casi todos en carrera. Y espérese, espérese y vamos con ese contraargumento después de comerciales. Ya vuelvo. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos del bloqueo institucional que tiene a la Corte Suprema de Justicia paralizada frente a decisiones importantísimas que tiene que tomar, como la elección de nuevos magistrados de ese mismo organismo, como la elección de la terna, entre la terna del fiscal, de un nuevo fiscal general de la nación. Este es uno de los bloqueos institucionales más grandes que hay en el país actualmente. Es un tema, no es un tema menor, porque es que siempre decís, no, es que esto siempre ha pasado. Yo escuché una entrevista de la ministra de Justicia que contribuyó a descompletar la Corte porque viene de la Corte Suprema y no le ha funcionado el colegaje a la ministra de Justicia para destrabar este bloqueo. ¿Usted venía con una respuesta a lo que decía Bernate acerca de la composición de la Corte, César? No, pero no realmente sobre la composición de la Corte, sino sobre la composición de todo el sistema judicial, el nombramiento de los jueces que no son todos en nombramiento, sino que están en provisionalidad. Una cifra de más de la mitad de los jueces del país se encuentran en provisionalidad. Entonces, esto también es muy importante para toda la burocracia que se puede mover en estos puestos de dirección alta. Pero a ver, y entonces hablando acerca de cómo funciona y de cuáles podrían ser las causas de este bloqueo, y se ha hablado mucho del efecto que tienen las funciones electorales de la Corte en tomar estas decisiones. Ustedes en Dejusticia, de hecho, lograron que se anulara la elección de un procurador general de la Nación, del señor Alejandro Ordóñez, quien es hoy el embajador ante la OEA del gobierno Duque. ¿Cómo es el esquema? Écheme el cuento del esquema que tumbó en esa ocasión al procurador, que nos ayude a entender qué es lo que está aquí detrás de esta decisión. Bueno, lo que sucede, y esto es debido a las facultades constitucionales que se le han dado, a la Corte de tener funciones de elección. En este caso, del procurador, pero también aplica para funciones para la elección del fiscal. Para el caso puntual del procurador, se demostró en un proceso en el Consejo de Estado que el procurador había nombrado a familiares de los ministros que lo habían a su vez nombrado a él. En esta práctica de tú me eliges... De los magistrados que lo habían nombrado a él. De los magistrados que lo habían nombrado. En esta práctica de tú me eliges, yo te elijo. En este caso, yo te elijo a los familiares. Y como aquí, entonces, hay tanto tú me eliges, yo te elijo, pues ellos no se pueden poner de acuerdo en quién elegir, porque unos les dan más y otros por otro lado, y hay bloques distintos. ¿Qué dice el gobierno del presidente Duque al respecto? Ha sido muy cuidadosa la ministra de Justicia. Ella entiende la independencia que debe dársele a la Corte. Pero en esta entrevista del año pasado con Yamida Matt, deja entrever algunas de las razones que hay ahí detrás. ¿Qué es lo que pasa en las Cortes? Yo tengo seis meses de estar por fuera, pero lo que podría pensar es que un poco de acomodo, pienso yo, de acomodo para poder determinar quiénes van a ser sus compañeros en cada sala. Recuerda, Yamida, que todas las decisiones en la sala se toman por mayorías, lo cual implica que se necesita saber quién es el compañero, no solo desde el punto de vista académico, que generalmente los días de la lista lo tienen, sino también desde el punto de vista personal. Entonces, me imagino que es un poco ese movimiento para poder determinar quién va a ser el compañero que falta o que debe cubrir las vacantes en cada sala. Dice la ministra que no se pueden poner de acuerdo porque cada uno quiere tener a sus amigos adentro y entonces es muy difícil. Le doy la bienvenida al panel a Hernando Herrera, que yo sé que se salió de una reunión importante para poder estar aquí. Muchas gracias, Hernando. Es el director de la Corporación de Excelencia de la Justicia. Es también árbitro, profesor y panelista. Mi profesor. Aquí uno de mis alumnos más brillantes, precisamente el doctor Francisco Bernate. Y muchas gracias, Daniel. ¿Usted lo conoció Crespo? Yo lo conocí con el pelo corto. Pero bueno, es como Sansón. Hoy en día no se le puede cortar el pelo. Pero la verdad es una persona que yo aprecio y admiro mucho. Gracias, Hernando. Gracias por acompañarnos. Ahí medio está empapado de lo que estamos discutiendo. Escuchábamos a la ministra de Justicia en sus razones como para entender este bloqueo institucional. Y ella, a ver, sin querer meterse mucho, sin querer decir de más, decía básicamente que no se pueden poner de acuerdo porque cada uno quiere estar con gente que le cae bien. Pues, Daniel, a mí me parece que es ya no solo preocupante, sino que genera una vergüenza nacional esto que está pasando en la Corte Suprema de Justicia. Uno quisiera pensar, porque hay gente de gran valía, que es simplemente enfrentamientos de naturaleza personal. Pero a estas alturas es muy difícil no reflexionar qué está por medio de otro tipo de factores, como por ejemplo una malentendida milimetría política. ¿Y cómo desglóseme esta idea de la milimetría política? Hay magistrados salientes y magistrados que ya no están y magistrados presentes que tienen unos determinados candidatos y eso es legítimo tenerlos. Pero lo que no es legítimo es bloquear las decisiones de esa alta corporación para efectos de que enfrente una de sus peores vergüenzas históricas. Es decir, estamos ya no quemando a la Corte Suprema de Justicia, como pasó en el 85 con las llamas desafortunadas del terrorismo y de la retoma del Estado, sino quemándose la Corte en la hoguera de las vanidades. Y es que esto de las vanidades y del mal ambiente que hay adentro de la Corte queda, o al menos parece que sale en la carta que le envió el magistrado Salazar al presidente de la Corte, ahorita que anunciaba que se iba a ir, así él descompletara el quórum. Y les pongo esto porque no es usual encontrar este tipo de lenguaje en una de las corporaciones que tiene un grado de responsabilidad tan grande y un grado de majestad tan importante dentro de las instituciones del Estado colombiano. Y así termina su carta este magistrado. Sea la ocasión de manifestar de manera respetuosa a los honorables magistrados que doy por escuchadas las repetitivas frases de despedida, porque considero que el cumplimiento del deber es obligación legal, ética y moral, que no dan espacio a los consabidos y acostumbrados elogios que frecuentemente carecen de sinceridad. Y esto sí parece como pelea de colegio dentro de la Corte, Bernate. Pues, digamos, es una forma de descalificar a sus compañeros, de alguna forma está hablando de una hipocresía. Yo respeto, por supuesto, lo que está diciendo, pero sí creo que si uno hace denuncias de turismo judicial en este caso, de intereses no políticos, sino politiqueros, pues uno tiene que tener la responsabilidad moral de señalar cuáles son esos eventos y quiénes son. Porque si ese es el caso y si Colombia tiene unos magistrados que están dedicados a eso, pues flaco favor le hace él al país al no mencionarlo. Aquí lo que está diciendo es las personas que me rodean, me abrazan y me felicitan cuando en realidad siento que no me quieren. Bueno, hasta ahí es legítimo, pero lo que sí preocupa es que no sea diferente. Pero póngalo en su muro de Facebook, en las tarjetas que le dan los magistrados, pero en una carta que usted le envía al presidente de la Corte Suprema de Justicia. O plantelo en una sala y diga estoy rodeado de unos hipócritas. Y también un poco, pues, cómo va a actuar frente a eso, ¿no? Si yo estoy rodeado de personas de las que pienso esto, pues, ¿qué voy a hacer? El problema no son ellos. Yo creo que, aparte de estas consideraciones, un punto importante que se debe mencionar es qué hacer para que nos vuelva a repetir. Yo creo que una de las causas es el diseño institucional que ahora tenemos. O sea, una Corte Suprema, sus funciones es sentar jurisprudencia, en última instancia hacer una corte de cierre, solamente funciones de justicia. Pero involucrar también funciones electorales con este esquema que se tiene de cooptación semi-cerrado, en donde participa también el Consejo Suprema de la Administratura con esta lista, genera que se produzca en esta situación. Entonces, una buena propuesta que nosotros sostenemos es eliminar estas funciones electorales para las Cortes y así se evitan estas disputas de vanidades, como lo decía. ¿Y cómo proponen ustedes elegir a los magistrados? ¿Podría ser por una elección que sea externa, como lo hace, por ejemplo, la Corte Constitucional o que esté a cargo del Consejo Superior de la Judicatura reformado adecuadamente, no con las salas ahora? Es que ese es el tema, es el poder, la elección y el poder y las tentaciones que hay de intercambiar favores. ¿Qué peor daño le haces a la rama judicial con la elección de los magistrados a través del Congreso? Si se la quieres tirar, es esa, como ha sucedido en la Corte Constitucional, donde son elegidos por el Congreso de la República. La elección del Consejo de la Judicatura, pues, yo no tengo que mostrar los ejemplos, pero los casos están ahí de cómo se han cometido errores. El método de elección de nuestra Corte Suprema original, me corregirá el profesor Hernando Herrera, pues funcionaba, que era la cooptación, ellos mismos iban eligiendo. Pero aquí la cooptación está fracasando. Pero porque está pegado a que el Consejo te mande la lista. Sí, es una cooptación mixta. Sin embargo, si uno lo ve, los listados que están hoy en día para conocimiento de la Corte Suprema, incluso los que han estado en el Consejo de Estado, son de muy buen nivel. En cada uno de esos listados uno encuentra tres, cuatro, cinco buenos candidatos. Yo sí creo, de todos modos, que hay que remirar el tema de las facultades electorales, porque, como decía un profesor muy destacado, el doctor Hernando Yepes, terminó siendo un regalo envenenado, terminó envileciendo la función de las altas cortes. Pero, digamos, habría que diferenciar la función electoral frente a cargos como procurador, como fiscal, auditor, versus registrador, como la que se tiene frente a sus propias curules. El caso, de todos modos, preocupante es que a la Corte Suprema de Justicia se le enviaron varios salvavidas para que ese titán y no se hundiera. Nosotros, por ejemplo, desde la Corporación Excelencia le dijimos, mire, publique, tenga la obligación de que los votos sean públicos. Sí. Para saber quiénes son los succionistas. Para saber quiénes son los que supuestamente están bloqueando. Nos ofrecimos incluso como mediadores secretos a efectos de concertar algunos espacios simplemente con el ánimo de mejorar y recuperar la credibilidad de la Corte. Y, por último, como ni lo uno ni lo dos funcionó, pues nos vimos obligados a radicar en curso del año pasado y a finales una acción de cumplimiento. Que ser exitosa sería muy vergonzosa porque es un juez de menor categoría, como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, diciéndole a la Corte Suprema de Justicia que usted no está haciendo su tarea. Entre los casos que tiene la Corte Suprema de Justicia, sobre todo en el área penal, que es el área más complicada, hay de todo y hay muchos casos que involucran a personas que habían estado en esa misma corte. Doce expresidentes de esa corte. Está el caso de Leonidas Bustos. Está el caso de Jorge Pretel, que viene de la Corte Constitucional. Está, obviamente, el caso de Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué tanto influyen estos casos y lo que podría suceder de personas que van a decidir sobre estos casos en este bloqueo? Pues un poco la muestra de que nuestra corte está funcionando bien en la medida de lo posible es precisamente ese. Rápidamente se eligieron a los magistrados de la sala. ¿Bien en la medida de lo posible? Claro, porque eligieron muy rápido a los magistrados de la sala de investigación y juzgamiento, que es donde están todos esos casos. Claro, pero los que no tienen ningún voto en sala plena donde tienen las facultades electorales. Exacto, pero la corte ya no lleva a sus juicios, ni contra el señor Uribe, ni contra el señor Malo, ni contra el señor Bustos. Ellos se dedican hoy en día a lo que es el recurso de casación, a tramitar las extradiciones, es decir, casos que nos afectan, por supuesto, a todos los ciudadanos, donde clarísimo hay casos de connotación nacional, por supuesto que los hay, pero no tienen esa carga de investigar y juzgar a estas personas. Y mira que la elección de la sala de investigación y juzgamiento nos deja dos elecciones. Primero, una corte que elige muy rápido, que elige bien, porque los eligieron muy buenos magistrados, pero segundo, un debate que es quizá donde está la cuestión hoy en día, y es este. Históricamente, los magistrados de cada una de las salas postulaban al que ellos creían era el mejor. Entonces, de la sala laboral decían el doctor A es el mejor, o la doctora B es la mejor, y las otras salas respetaban esa postulación. Lo que ha sucedido desde la decisión de la sala de instrucción y juzgamiento es que las otras salas, digámoslo así, también han querido opinar legítimamente. Claro, magistrados son todos, pero eso ha trabado mucho la cuestión. ¿Pero fue un cambio jurídico o un cambio cultural de prácticas? Un cambio de prácticas, donde la sala laboral dijo, yo creo que tal candidato estaría muy bien para la penal, el que ustedes proponen no me gusta, ¿por qué no plantear este? Entonces, eso ha generado un choque, ¿qué es lo que puede explicar esto? Son prácticas, no es normativo. Además, se habla de regionalismos, de ideologías dentro de la Corte Suprema de Justicia, seguimos hablando de este bloqueo institucional después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, hablamos de lo que pasa en la Corte Suprema de Justicia, que no puede tomar decisiones básicas, como elegir a los mismos miembros que tienen que impartir justicia, la justicia suprema en este país. Todo con la Corte Suprema, magnífico, honorable, hasta cuando uno les pide que tomen una decisión básica. Se habría hablado mucho de guetos dentro de la Corte, por regionalismos, escuelas, focos académicos, ¿qué tanto influye eso? César. Pues siempre han existido el problema, o lo que considero que desató estos, como se hizo visible esas situaciones, fueron los escándalos de corrupción que detonaron el... El cartel de la toga. El cartel de la toga. Esto hizo que se rompieran estas prácticas de respeto, en donde una sala postulaba sus candidatos, las otras respetaban. Aquí, como la imagen se vio afectada de toda la corporación, entonces los otros magistrados se vieron la necesidad de intervenir. O sea, se le metieron en el rancho a los de la penal. Pues un poco sí. Un poco sí. Ahora... Pues porque los de la penal estaban escogiendo a delincuentes como magistrados. Sí, y es que esto, Daniel, tiene un antecedente. Presuntos delincuentes. No, 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 espérese. Presuntos delincuentes todavía. Es que no ha sido condenado. Presunto, exactamente, ¿no? Pero mire, esto tiene un antecedente bien importante, y lo ligo a lo que estaba diciendo César. La Corte Suprema de Justicia ya había tenido este mismo bloqueo. Varias plazas de magistrados, ¿cierto? Y el fiscal general titular sin haberse elegido. En el 2016. Un poco antes, exacto. En lo de Vivian Morales. Vivian Morales. Y la persona que estaba articulando todo ese escenario en un entrabamiento institucional y en un malentendido tablero de ajedrez era el señor, yo no le digo ya doctor, Francisco Ricauti. Y todo lo que él deseaba era que se nombrara a su magistrado auxiliar como magistrado titular. El magistrado, para hablar en términos muy claros, me disculpan, pero así hablamos algunos, ¿no? Era el señor Miranda. El señor Miranda fue aquel, ustedes recordarán, cuyo hijo fue sorprendido utilizando la camioneta de la Corte como motel ambulante. Y el señor Francisco Ricauti, digamos, en ese vis-a-vis, lo que quería era imponer ese magistrado auxiliar y esa fue la razón del entrabamiento. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿esta cohorte de magistrados, que sin lugar a dudas es mejor aspectada, ¿por qué no detecta eso y supera esa crisis para evitar este desafuero institucional? Es que no solamente están haciendo quedar mal a la Corte Suprema de Justicia, sino a toda la justicia. A propósito de eso, en el Congreso se trabaja en una reforma a la justicia. Esa es como la tercera versión de la reforma a la justicia. Yo no sé si tomármela en serio, si esto va a ser importante o no va a ser importante. Es un poco la puerta de entrada de cambio radical a la coalición de gobierno. Tiene miradas de Germán Barón, de Paloma Valencia, incluso de su antecesora en el cargo y luego ministra Gloria Borrero, hoy embajadora en Austria, disfrutando... Cónsul en España. ¿Ah, yo no soy embajadora en Austria? Sí, no, no sé. Es cónsul general en España. Ah, lo dio... Pues la gestión no fue muy lucida, pero bueno... No, 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 yo me alejo esa consideración. El consulado, usted aleje ese corriente, no se preocupe, yo me la cargo. Ahí sí se le toca a jugarse la Daniel. Ese consulado es bravo. Total. La idea autentica, niña. Sí, ahí tienes una notaría compleja, ¿no? Porque el consulado es notario. Ahí ya sí le tocó trabajar. Entonces, la reforma que propone tiene varios puntos, aquí saco algunos, esto lo recojo de una nota que publica hoy la silla vacía. Entonces, para destrabar como la cantidad de procesos represados, notarios y centros de conciliación pueden ser jueces. Esto de manera temporal, entiendo yo, en esta reforma. El fin de la puerta giratoria, es decir, los magistrados no se pueden lanzar a la política, sino cuatro años después de haber sido magistrados. Y los directores de entes de control también tienen un periodo de enfriamiento de cuatro años. Es decir, Néstor Humberto Martínez y Fernando Carrillo no podrían ser candidatos después de salir de Procuraduría o Néstor Humberto de Fiscalía. Tampoco podría Pipe, Felipe Córdoba, el contralor general de la República. Más fuerza al precedente judicial. Este es un tecnicismo importante para la manera en la que los jueces toman sus decisiones. Magistrados eligen directamente a sus compañeros, es decir, le dan nueva fuerza al esquema de cooptación. Los magistrados deben tener trayectorias diversas. Lo que decía usted, no solamente de la rama judicial, sino ya más taxativadamente de la academia del litigio y hay más requisitos para elegirlos. Tienen que ser mayores de 50 años, tienen que haber servido cierto número de años en tener una experiencia previa. Periodos más largos de magistrados de las altas cortes, de 8 a 12 años. Cortes por fuera de elección del auditor y del procurador general de la nación. Y más plata para la rama asegurada por la Constitución. Esto, Daniel, retoma muchos de los puntos de la reforma a la justicia que presentó en ese entonces el candidato Vargas Lleras en la última campaña. Tuvimos ocasión de analizar precisamente esas propuestas y yo creería que de esas ocho que usted ha enlistado, por lo menos hay unas seis, clarísimamente, que tienen ese ADN. Pero varias también tienen el ADN de la corporación que usted preside hoy. ¿Por qué estaba ahí después de la corporación? Llegó al ministerio de Gloria Borrer. Correcto. Y hay unas que yo comparto y otras no. Por ejemplo, fíjese, esa de que los magistrados tengan más de 50 años, yo creo que nosotros hemos tenido magistrados jóvenes muy buenos. Voy a poner en el caso del doctor Jaime Córdoba Triviño, el doctor Manuel José Cepeda, el doctor Humberto Sierra Porto. Sifuentes también llegó. El doctor Eduardo Sifuentes llegó, no había cumplido todavía los 50. José Guillermo Hernández. Exactamente. Y entonces, me parece que sí, la experiencia es importante, claro que sí. En lo del tema de las facultades electorales, que era el planteamiento que realizaba César, totalmente de acuerdo. Yo creo que eso le hizo mucho daño. No hizo más jurídica la elección, sino hizo políticos a los magistrados. Desde otro punto de vista, lo que tiene que ver... Sí, muchas gracias por agrandarme el tablero, porque que los notarios y los centros de conciliación puedan ser jueces, yo avalo totalmente eso. Creo que además eso ayuda a la descongestión judicial. La fuerza del precedente judicial es un punto que Germán Vargas ha trabajado mucho y le da más seguridad jurídica, no que un día salga una sentencia, otro día otra. Pero bueno, yo me voy ya a restringir de seguir hablando para darle la palabra a mí. Venga, César, la silla dice que esta es una reforma algo tibia frente a lo ambiciosa que habían sido las otras reformas. ¿A usted cómo la ve ahí? Pues hay unos puntos que también concuerdo con el señor Hernando. Hay unos puntos en donde nosotros estamos de acuerdo. Por ejemplo, el tener plata o recursos garantizados en la Constitución es una medida encaminada directamente a darle más independencia a la rama judicial. Hay otros que pueden dejar muy estable la composición o el dinamismo de la jurisprudencia, como es la cooptación. Cuando las Cortes logran determinadas mayorías, con tendencias jurisprudenciales, con mecanismos de cooptación es muy difícil cambiarlas de jurisprudencia. Entonces, estos mecanismos dejan a las Cortes muy sólidas frente a líneas jurisprudenciales, pero también muy lentas frente a los cambios sociales que requieren nueva regulación. Aquí hay un punto. Apenas volvamos de comerciales, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Hablamos de corte esta noche. A usted, Francisco, ¿qué le parece? Porque me llama la atención una cosa. Hablamos de puerta giratoria y hablamos de la crisis en la Corte diciendo que los funcionarios públicos salen de sus cargos a gestionar intereses y eso es lo que... O sea, es una puerta giratoria hacia afuera, donde decimos, salga del cargo y no vuelva a litigar o no vuelva a trabajar en eso, pero no miramos la puerta giratoria de quien está entrando. Y yo sí debo decirlo, el doctor Herrera tiene toda la razón entre los candidatos que tiene la Corte Suprema hay excelentes candidatos, pero también lo voy a decir, hay otros que no tanto. Y creo que debe haber un ejercicio que no es problema de la Corte ni de la justicia, de autorregulación. Yo creo que quien aspira a entrar a la Corte Suprema debe actuar de forma correcta. Y yo debo decirlo, en dos procesos que he estado que he visto compañeros actuar de forma no correcta. Acudir a terceros, intrigar, regar chismes, pagarse, publicidad, y entran a la Corte precisamente sin que uno sepa quiénes son o qué van a ser. Y la Corte termina siendo víctima de estos personajes. Entonces, yo sí creo que quien aspira a la Corte Suprema debe tener un código de ética interno de dejarlos a ellos decidir, de no estar en sus despachos, de no buscar dónde es que almuerzan, de no llegarles a ver dónde es que pasan sus ratos libres. Uno tiene su hoja de vida y eso lo debe defender o no. Yo sí creo que a estas personas hay que señalarlas, hay que preguntarse qué está pasando, que las listas están cooptadas por la Procuraduría General de la Nación, en listas con cinco o seis procuradores, todos aspirando a ser magistrados. Hombre, yo creo que debe haber un equilibrio. Y si una persona se presentó 30 veces y se presentan a diferentes salas, yo creo que hay un ejercicio de autorregulación de afuera hacia adentro, que quienes aspiren a la Corte actúen con un mínimo de ética. ¿Usted cree que el Procurador General está influyendo dentro de...? No, Presidente, creo que no. Yo espero que no y sé que no sé cómo vea él que la mayoría de las listas estén integradas por procuradores y si eso es lo que queremos para nuestra Corte Suprema de Justicia, privarle a la Corte la posibilidad de oír todas las voces, que no todos sean jueces, que no todos vengan de la Procuraduría, que haya fiscales, que haya abogados defensores, que haya quienes en su vida hayan entrado en la sala de audiencias, también funciona. Que sea todo. Y solo le recuerdo a la audiencia que la Corte Suprema de Justicia se alterna a uno de los candidatos a la Procuraduría. Es decir... Y a la auditoría. Y a la auditoría. Y hace la terna en la auditoría. Pero sí, con relación a lo que está diciendo el doctor Francisco, yo creo, sinceramente, no veo al Procurador, a este Procurador, por lo talante, interviniendo en eso, pero sí, si seguimos con este esquema, yo creo que tenemos que morigerarlo, hacerle unas modificaciones. Es decir, entonces, no puede ser que el Consejo Superior de la Judicatura haga el listado y en el mismo listado haya académicos, magistrados, auxiliares, porque el funcionario judicial termina votando, termina inclinándose por el que más se le parece. Por eso la propuesta nuestra es que exista un listado de solo académicos, que exista otro listado de solo magistrados auxiliares y otro de procuradores, porque si no termina generándose, además, una competencia que abiertamente puede ser desleal. El otro día... No, ya hace años yo le preguntaba a una querida amiga mía, que de hecho hoy día es magistrada del Consejo de Estado, cuánto de su tiempo ella había invertido al interior de la visita a cada uno de los magistrados. Le dije 100 horas y me dijo, no, como 200. Le dije, eso es un posgrado. Pero no me preocupaba las horas de ella, sino que entonces... Las horas de sus magistrados. La había recibido a ella y a sus competidores esas 200 horas. Luego, los magistrados no pueden ser simplemente foristas para atender gente que está aspirando, coincido plenamente con lo que dice el doctor Francisco, sino que deben estar al pendiente de su despacho judicial. Sí, déjeme, Juan, sí, yo tenía una de las votaciones, ¿cierto? Estas son las votaciones que ha dado la Corte en el tema de la terna del fiscal que muestran la dificultad que han tenido para lograr un consenso. Están muy lejos todavía. El 11 de diciembre votaron 10 por Barbosa, 8 por González, 3 por Gómez, el 13 de diciembre 10, 8, 2, 11, 2, 5, 12, 6, 2. La cosa no se ha movido mucho, hay unos votos ahí enranchados. ¿Cuántas veces logra reunirse la sala plena de la Corte Suprema de aquí al 28 de febrero? Hay una reunión extraordinaria el 30. Pues, exacto. ¿Y los jueves? Los jueves. Normalmente, por reglamento, la sala de la Corte es cada dos semanas. Como señala el doctor Francisco, este jueves hay una y, pues, es de suponer que haya salas extraordinarias permanentes. O sea, habrá tres o cuatro salas de aquí al 28, ¿cierto? Sí, podría ser. Se pueden llamar más extraordinarias. Se pueden llamar más. ¿Usted cree que van a lograr salvarla a último minuto? Pues, yo estoy seguro que la Corte va a lograr sacar esta unanimidad. Ya le toca. Sería... Al menos para tapar el hueco del magistrado que se va. Sí. Y, además, y esto también es importante y es que no solamente tenemos esta salida. Sí. O sea, existen otras posibilidades que podrían solucionar el problema y darle un poco más de plazo, como es llamar en encargo a un magistrado, nombrar en encargo... O declarar el estado de sitio y... A veces se nombró el... No, pero para nombrar el encargo en el estado y llegar al estado de sitio. No, pero sí hay que decir una cosa aquí que es muy importante. El señor que dejó una carta diciendo que ha votado en blanco, suponemos que seguirá votando en blanco. Supongo que seguirá votando en blanco. Luego el bloqueo va a seguir. No creo que... Entonces, ¿usted cree que nos vamos a ir a una situación sin precedentes, Francisco? Pues con el presidente del Palacio de Justicia. Del Palacio de Justicia que el presidente en aquel entonces, en estado de sitio permanente que vivía la institucionalidad colombiana, pues por medio de un decreto reconfiguró el córum de la Corte. Pero en un estado como el que tenemos hoy en día, pues así el presidente tuviera esa facultad que entre otras constitucionalmente sería complejo. termina deslegitimándose aún más la Corte, pero además termina contagiándole de ese virus como el que hoy en día está en la China al gobierno, porque entonces va a decir la gente que el gobierno está interviniendo en la autonomía de la rama judicial y va a contagiar de esa gripa que es mortal la Corte Suprema Justicia al ejecutivo. Me voy. ¿Usted cree que se desbloquea o no, Hernando, antes del 28? Tengo serias dudas de que eso pueda ser posible. Hablaremos entonces de este tema de nuevo seguramente. les doy las gracias a ustedes por ayudarnos a entender este mundo esta noche. Muchas gracias, señores. A ustedes, muchas gracias. Nosotros nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao. Chau. 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 Chau.